Yo no estoy comiendo, Cecilita, pero estoy acá con unos juguetitos que muchos deben conocer o que deben intuir. Tenemos nuestros invitados y nuestros nuevos invitados también para el gran reto del Cubo Mágico, Juan Pablo Gianfranco Wanky. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Escúcheme, acá es donde entra la pregunta, ¿quién no ha jugado con un Cubo Mágico? ¿Ah? Todo el mundo lo conoce. Bueno, ustedes son expertos, pero nosotros sí lo conocemos, ¿no? Sí. O sea, tú puedes ser chibolos, pero sí lo han hecho, se han jugado con el Cubo Mágico. Acá Luchito Sandoval dice que ha sido el más bravo, el más bravo, ¿sí? Timpón, este, ¿cómo se llama? Canga. Bata, 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 gente. Ese bravo, pero este traumagente también, porque si no lo arma, escúcheme, chicos, este, esta onda de los nuevos Cubos y de las nuevas formas es más o menos nueva, ¿no? Es relativamente nuevo. Sí, porque el Cubo se conoció en el año 1980, más o menos, y hasta ese momento ha ido creciendo y ha habido nuevas formas, más cosas difíciles, como este de aquí, por ejemplo. Claro. Ese que lo ves tiene 12 helados, es muy complicado. 12 helados. 12 helados. Qué loco, ¿eh? Y esto también, me imagino que también en los torneos hay un tiempo mínimo, máximo. Sí. ¿Hay algún récord para esto? Sí, por ejemplo, el récord mundial ahorita es de 29 segundos. ¿29 segundos? Y lo tiene aquí mismo, ¿eh? ¿Qué? Sí, lo he hecho en 29 segundos. ¿Tú tienes el récord de 29 segundos? ¡Ah, bueno! Además, además, lo dejo así nomás, ¿no? Mira, así fue, ¿ah? No, bueno, el récord mundial. Eh, en ese momento el récord mundial es de 29 segundos. ¡Bravaso! Calladito, no, pero está bien. Y su hermano las entró y las cabeció. ¡Claro! Está muy bien. 29 segundos. Yo me demoraría 29 días en un color, ¿no? Más o menos. Qué bravo. ¿Cómo, desde qué edad están haciendo esto, chicos? Eh, aunque no lo crea, la gente ve esto y dice, pucha, lo hacen desde que tienen pañales. No. No. Recién llevamos cinco años en esto. ¿Cinco años? Pero cinco años bien dedicados. Ah, claro, claro. Para estar ahí en torneos internacionales y todo. ¿Y cómo es la movida acá en Lima? A cada año ha ido creciendo más. Cuando nosotros fuimos y no nos conocía nadie, pues, había poquitos torneos. Ya. Y el año pasado, por ejemplo, han habido 15 a 17 torneos, no solo en Lima, ya en todo el Perú. En las provincias ya hay chicos que también están practicando el chibolo. Claro, claro. Y es bastante bueno. Oye, debe ser hasta terapéutico, ¿no? O sea, es como... Hay una estimulación mental ahí, todo el día. Todo el tiempo ahí, como tratando de resolver la situación. El chiste es que si eres bueno, puedes competir, es deporte. Pero si no eres bueno, lo usas y eres educativo. Claro, totalmente. Entonces, es un ganar-ganar. Es bastante bueno. Por ejemplo, he visto este, ¿no? Que se ve exactamente como un cubo, pero este no va por colores, sino por forma. Entonces, uno va cambiando la forma y se va poniendo complicada la situación. Entonces, por ejemplo, yo tengo uno así en mi casa hace cuatro años y estoy tratando de que vuelva a ser cubo. Entonces, cuando van a mi casa y dicen, oye, ¿qué fue? No, es un adorno. Es un adorno. No, lo tengo en la mesa. Es un adorno loco, loco. Y estoy tratando todos los días de regresarlo a su sitio. A ver... ¿Quieres que lo arme? Mira, ¿sabes qué vamos a ver acá primero a ellos? A ver, ¿alguno de ustedes? Inténtalo. A ver, intenta. ¡Claré! Vamos, Claré. Es un edificio, pero... Parece un estudio de arquitectura. Tiene cinco segundos. Ya, ya. Cuatro, tres, dos, uno. Siguiente. Siguiente. Es el reto, es el reto. El reto no me... ¡Bien, Luchito! ¡Bien, Luchito! ¡Bien, Luchito! Lo puso más complicado. ¡Airam, te toca! A ver, siguiente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. A ver, a ver, yo te quiero ver a ti. Tres, dos, uno. ¡Acción! Ya, mira. Mira, mira, mira. Hay algo que tiene que saber. Eso es más complicado, así que yo me demoro como unos dos minutos más o menos para armarlo. No creo, no creo, tú eres un capo. O sea, es más complicado. Pero ya le encontró el toque. O sea, mira, te puedo poner cuenta del primer paso. Sí. Ese le va a demorar un poco. Y a usted... Es que es más complicado. Seguro, seguro que sí, pero ya le dio forma por lo menos. Nosotros lo hemos desarmado más. Escúchame, chicos, ustedes han traído un reto para nosotros. Sí. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. Nos han traído un reto. Sí, vamos a ir de lo fácil a lo difícil. Vamos a ir de lo fácil a lo difícil. ¿Cuál es el reto para nosotros? A ver, primero, ¿qué opinan de este cutito? Pichanga, facilazo. Pichanga, facilito, ¿ya? Sí, pichanga, facilito. Ya, acá. ¿Cuál es el pichado? Sí, sí, con un dedo. Ya. Ya, entonces si con un dedo lo van a resolver, no, mentira. ¿Quién quiere ser el primero? Lucho. Uy, uy, uy. Ya, uy. Porque me imagino... Entonces, miren. A ver. A ver. El reto lo vamos a hacer así. ¿Ya, te estoy viendo lo más? Ya. Ya. A ver, por acá. Por color. ¿Quieren moverlo más? Hay que mezclarlo más. No sé, o sea, ¿está difícil o no? Vamos a mezclarlo los que están para usarlo. Ya vamos a mezclarlo. Ya no lo entiendo. O sea, ¿en general? No, pero es que como vamos a ir... ¿Hay cara? Sí, hay reloj y tiempo y todo. Ah, ya, ¿no? Tomar tiempo. Vamos a empezar con este, ya. Vamos a empezar con este. Ya, sí, lo más fácil. Ya. Que empiece tú. Díjale qué es lo que tiene que hacer. Solo necesito que hagas una cara. ¿Un solo color? Una cara. Un color. Es lo fácil. Espérame. A ver. Pero no me lo es. Estoy distinto. Todavía no lo tienes. Y yo voy a intentar hacer los seis colores. Ah, es un verde. Tú haces un color y tú haces todos los colores. Claro. Tienes así, quizás. Ah, ya. Muy bien. Se la pose fácil. Me parece perfecto, ¿ah? Me parece perfecto, Luchito. Tú vas a hacer un color y tú vas a hacer los seis colores. Sí, los seis colores. Ya. ¿En cuánto tiempo? Vamos a ver. ¿El reloj ya está listo, el switcher? Señores, ¿están listos para ponerle, para apretar el botón? Listo. Listo. ¿Preparados entonces? Sí. En tres, en dos, en uno. Corre el tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo. Vamos, Lucho. Vamos, Lucho. Vamos, Lucho, yo te escucho. Te escucho, Lucho, te escucho, Lucho. 17 segundos. ¡Eh! Ya está hecho. Ya está hecho. Oye, qué bravos, ¿ah? Y yo bailando en casa, chiquita. A su lado, y a la tarde. Ahí te mando el de mi casa, pues, porque estoy tratando de armarlo. Oye, qué bravos. Muy bien, 17 segundos. Pero les cuento algo. Yo ahorita en lo que acabo de hacer soy lento. ¿Cómo es eso? Yo me considero lento. 17 segundos es muy lento. Hay un récord. Aquí creo que podemos ver a alguien que lo pueda hacer un poquito más rápido. Ese de ahí. El de seis colores. Y a ver, miren, ¿ah? A ver, ¿qué hacer? ¿Hacer el reto o no? Vamos a ver otro reto. Ya, pero... Pero con este también. O con otro de los... Sí, con este podemos hacerlo. Entonces, mira, la idea sería de que uno de ustedes trate de armar aquí una cara. Y para que sea más complicado para mí, yo trataré de armar esto lo más rápido que pueda. ¿Les parece? Ah, mira. El de aquí es más complicado. Ah, mira. El de aquí es más complicado. Oye, chiquito, a mí no me ayudas a asustar, ¿ah? Vamos Oscar. Vamos Oscar. Vamos usted. ¿A dónde vamos? Escúchame, Aira. Tú vas a intentar un color. Ya voy intentando, se vea. Sí, sí, no. Escúchame, pero hay que seguir intentando, no hay que decir nada, nunca. Ya vamos a intentar. Claro. Vamos. Un color también. Un color. Te lo mezclo. Ya. Y... ¿Podemos seguir comenzando ya? Todavía no. No, ya. Ya, ya está mezclado. Ya, ya está mezclado. Mecla un poquito, con cuidado. Vamos a mezclar, sí. Vamos a seguir mezclando. Vamos a barajar la carta. Los 12 colores están ahí. Escúcheme. Escúcheme, ustedes vayan avanzando. Sí, son ustedes, ¿no? Yo voy a distraer. Yo voy a distraer a la gente. Miren, muchachos, miren a la gente, a todos los televidentes. Estamos mezclando las cartas, los colores aquí, dándole todas las formas posibles. Estoy malográndole un poquito también para que no funcione, para que se demore. Muy bien. Así que vamos haciendo el reto. Preparados entonces, ¿ah? Listo. ¿Listo para el reto? Vamos a empezar. ¿Listo el reloj? En tres, dos. Yo voy a hacer un color acá. Uno. Y... Empezamos. Eh... Color, color. Mira, mira, mira cómo llegó el color. Me falta un color. ¡Gané! ¡Vendino, bendino! ¡Ustedes sigan, ustedes sigan! Yo ya acabé ya. Ya acabé. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Tiempo, tiempo. Tres, dos, uno. Vamos, a ver. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Bien, Airan, bien, Airan. Yo te veo, ya te veo. Te veo. Corre el tiempo. Vamos, Claret, vamos, Claret. También está cerca. Ya, ya quiero eso. ¿Qué? 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 ¡Tiempo! ¡Nos vamos al corte! Y regresamos con nuestros amigos de Cumbia On Star, aquí en TVO La Una. Volveremos. Gracias, gracias también. A las dos de la mañana, ya mi amor no me hace caso. Quiero que amanezca el sol brillando. 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 Aquí estamos. ¡Oh, oye, qué bravos esos chiquillos, ah, chivos, los pulpines! Bravos, nos han dejado así como que... Escúcheme. La calle. Mientras nos preparamos y aprendemos también a manejar estos cubos, pirámides y formas raras, vamos a contarles que Airan ya está por estrenar una película. ¿Verdad, Airan? Emanuel del Pisado. No digas. ¿Por qué? No digas, porque hay tanto pisado acá. Emanuel del Pisado. ¡Oh, me lo dijo en la cara, así que a gritos! Emanuel del Pisado desde este 12 de abril en todos los cines a nivel nacional, así que tienen que ir a verlo. Manolo Rojas. Una comedia muy divertida. Manolo Rojas, Amparo Granvilla, Emilio Montero, Sergio Gagliani, Leslie y yo. ¡Torton! Carlos Torto. Carlos Torto. Mónica Domínguez, Natalia Mala. Sí, un gran elenco. Entonces, el Manuel del Pisado, ya apunta Lucho, el 12. El 12 de abril. 12 de abril. ¿Tú eres pisado, Claren? No. Lucho, ¿tú eres pisado? Yo veo bien chile. No. Ninguno quiere decirlo, le da rocha decirlo. Pero me engancho, pero me engancho. Muy bien, muchachos. Me enamoro. Mientras vamos tratando de resolver algunos cubos y vamos a bailar también con nuestros amigos de Cumbia All Star, tú tienes un reto, o bueno, el reto es para ti, que él puede armar uno de los cubos a ciegas. Así es. O sea, vendado. A ver, mézclale cualquier cubo mientras... Es como especialista. Sí, para enredar las cosas especialista. Les suelto, gente, no quiero que se asusten, ¿ah? No soy un cubo y no es un truco de magia y no es efecto de cámara. Es que como sea que lo dejen, yo voy a memorizar todo el cubo. Todas las piezas, todos los colores. Y una vez que lo veo y sé qué hacer, empiezo. No me digas. ¿Y eso cuánto tiempo te toma? El récord mundial que hice la última vez fue hacerlo en 18 segundos, pero tal vez me memore 30. Ya. Tenemos 30 segundos todavía para verlo, ¿no, señora productora? Tenemos 30 segundos para verlo. Como dije, lo veo un ratito. A ver. A ver, voy a empezar el reto. Mientras vas haciendo eso, tú nos vas a contar dónde podemos conseguir, ¿ah? Tiempo. Tres, dos, uno. Míralo. Ya. Bueno, les comento un poquito. ¿Sí? Así como nosotros hemos ido a varios torneos, ahora lo que hacemos es difundirlo. Porque en el Perú no mucha gente lo conoce. Entonces ahora lo estamos difundiendo en colegios, con municipalidades y eso es con el fin de que la gente conozca el cubo Rubik. Claro. ¿Empezó? Escúchame, y estamos dándonos cuenta que no solamente es una cuestión de diversión, desarrolla muchas habilidades mentales. En el caso de tu hermano que tiene que memorizar las formas, ¿no? Y también lo que nos decías, el campeón mundial de cubo, ¿no? Es un chico que tiene autismo. Es autismo. Y eso ha desarrollado, pues, que él pueda manejar mejor su enfermedad o su condición, que no es una enfermedad, sino una condición. ¿No? Ahí está. ¡Listo! ¡27 segundos! Escúchame, escúchame, acá es donde uno se derrite. Yo pienso que es, este, brujería. Yo creo que son brujos, son brujos. Podríamos ser y desarmarlo y armarlo de nuevo. Un gran aplauso para los hermanos. ¿Dónde los encontramos? ¿En redes? Brocube, como dice nuestro polito. También, ahí van a ver que visitamos muchos colegios. Si alguien por ahí tiene contactos en colegios, nos encanta ir a mostrarle a los chicos que es posible y que también tienen la capacidad de hacerlo. Por supuesto, gracias. Y si se esfuerza, van a hacer esto algún día. Hablaban de brujería, ¿verdad? No debieron haber dicho las palabras. ¡Una, dos! ¡No! ¡No! ¡Nos quedamos con los amigos de Cunha Bolsa! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!